Un gusto para mí, muchísimas gracias por recibirme. Bienvenida. Un placer, un placer. Comandante, un mamuchillo de trabajo. Gracias por la visita. Gracias por la visita. Gracias. 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 Por favor. En los primeros años he viajado por todo el Perú cuando ejercé el cargo de ministra de la mujer. Y no solamente para defender y promover los derechos de la mujer, sobre todo la mujer altoandina y de la mujer de la Amazonía. también velaba por las poblaciones en estado de vulnerabilidad, los niños, los adultos mayores. Gracias. Gracias.